Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a dar una vuelta por una página que se llama Kagu que suena regular pero está muy bien. Esto tiene datos para que tú hagas análisis de Big Data. Hay por ejemplo concursos, competiciones, tú puedes participar en competiciones. Aquí te dan data sets que son conjuntos de datos y tú los tienes que analizar. Y el que mejor lo analice pues le dan un premio. Pero bueno, yo solo quiero ver los conjuntos de datos. ¿Vale? No he contribuido analizando nada. Ya contribuiré. Y voy a ir a los conjuntos de datos que tengo aquí. Yo solo quiero que os bajéis un conjunto de datos. Y no muy lleno de cosas. Pero por ejemplo, importaciones de petróleo de Estados Unidos. Trabajo y salario de ciencia de datos. ¿Vale? Pues aquí hay una lista de... pero una lista gigantesca de datos. Y también quiero el formato. Que veáis el formato porque el sábado que lo hice me baja un formato que no valía. Entonces el formato bueno es el CSV. ¿Vale? Aquí podéis poner filtro. Quiero CSV. Licencia. Creative Commons es el que lo puso a cualquiera para obtener conclusiones. Pero si no es Creative Commons a lo mejor no. ¿Vale? Y yo me bajé datos de dos chorradas. Por ejemplo, Netflix Movies and TV Shows. Pues está muy bien. Está guay. Mira. Conjunto de datos de enfermedades del corazón. Pues yo, como hice el vídeo con este, voy a ver este. Mira, predicción del precio de coches de segunda mano. ¿Habéis visto la página esa que sale segunda mano? No sé qué. El anuncio. Que compran el coche. Claro, que compran el coche. Pero ellos ya saben cuánto te van a dar. Te van a ver coche el año. No sé qué no cuento. Está más o menos así. Te van a dar tanto. Te lo dicen súper rápido. ¿Por qué? Pues ya lo tienen calculado antes. Nivel de obesidad. Supervivencia. Presión de supervivencia de pacientes con un fallo del corazón. Lo bueno de esto es que, vale, tú tienes los datos del fallo del corazón, no sé qué. Y ves la gente que muere. Entonces puedes analizar cuáles eran su forma de vivir. Claro, si tú sigues fumando después de que tenga un ataque al corazón, vas a morir. Entonces tú, al que tenga un ataque al corazón, le dices que yo no fume. Es muy obvio lo que digo. Pero hay datos, ¿vale? Y hay otras cosas que no son tan obvias, ¿vale? A lo mejor yo qué sé. Me lo estoy inventando. Si comen mucha carne, es más probable que te mueras antes. Pues la persona dice que yo no comas carne. Por decir algo. No estoy diciendo que sea eso. Me lo estoy inventando. Agua limpia. Venta de piso. Base de usuario de Amazon Prime. Que están los datos de Amazon Prime ahí. ¡Uy! Rendimiento de estudio del estudiante. No sé qué bajar, mi tío. Solo para que vea que se puede bajar y ve los datos. Mira. Venta de café. Rendimiento de los estudiantes. Shipping. Bueno, voy a bajar. Yo qué sé. Bueno, hotness. ¿Eso qué es? Hotness. Oh, no. Venga. De un tema determinado. Aplicación. Bien documentado. Bien mantenido. De alta calidad. Pues no sé yo. Bueno, es. Este mismo. Por bajar uno. Ahora coge usted de otro. Podéis descargar los datos. ¿Vale? Y esto me servía también, como expliqué en el vídeo, porque alguien de aquí no sabe descomprimir. Tú coge, le da al botón derecho, extraer aquí. ¿Vale? Se extrae y se abre un archivo de hoja de cálculo que se va a abrir con la hoja de cálculo. Y hay datos que están mejor y datos que están peor. Para luego estudiarlo, pero bueno. Esto es donde está descomprimido. Lo voy a descomprimir en una carpeta porque si no, luego no sé dónde está. Entonces, es una hoja de cálculo, un archivo CSV, son datos separados por coma. ¿Vale? Bellos, viene ahí. Lo que pasa es que no viene por columna, viene regular. Para mi gusto. Pero luego, con un programa, como vamos a ver la semana que viene, lo analiza rápidamente. ¿Vale? Tiene un código S1, S1. Es una película. El título, Dick Johnson y Sted. Los actos, Kristen Johnson, Joker, Director. No, esto es título. Director, no sé si es el cast, las personas, el país, Estados Unidos. La fecha que se añadió. El rating, PG-13 para niños mayores de 13. El año, etc. ¿Vale? Y luego un resumen. Dice, Asher Father, near the end of his life. Su padre se está muriendo y la directora no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Esto está bien, pero el que está chulo. Ah, mira, Seis va de Bell. No sé ni lo veis ustedes. El que está chulo es el que tiene. Las visualizaciones, el tiempo de visualización, etc. Pero esos actos no los suelta Netflix. ¿Por qué? Esos actos son para ellos, para analizarlo, para saber que tienen que producir. Si ellos ven que la película de terror, la ven mucha gente y ganan mucho dinero a hacer más películas de terror. Pero esos datos los dan para afuera. Bueno, primera tarea. Descargue un archivo de estos de Kale. ¿Tenéis? Escribete.